Música El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado de Aragua entregó a la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatires la orden Luis Beltrán Prieto Figueroa, única en su clase, en reconocimiento a la ardua labor que ha emprendido esta manifestación popular por más de 50 años. Y antes de ser patrimonio cultural ya se veía que la parranda de San Pedro tenía una proyección y tenía un norte y ese norte era dejar bien claro que Venezuela tiene cultores que pueden salir adelante. El acto contó con la presencia de diversas manifestaciones populares de la región y junto a la parranda de San Pedro intercambiaron saberes y experiencias en cuanto a las expresiones culturales que cada colectivo representa. Más de 20 manifestaciones han estado con nosotros el día de hoy. Qué orgullo poder estar en un estado con tanta riqueza y poder nosotros recibir a la parranda de San Pedro. La actividad se llevó a cabo en el marco del inicio del noveno foro permanente de la diversidad cultural en homenaje a la parranda de San Pedro, recientemente elevada a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Hoy día tenemos en la UNESCO esperando para este año el resultado sobre la lengua del pueblo Mapoyo, una lengua en riesgo de extinción y posteriormente para el año entrante esperamos el veredicto sobre una manifestación que son técnicas tradicionales del tejido correspondiente al uso de la fibra de curagua, de allí los famosos chinchorros de curagua de Aguasay, Estado de Monaco. La parranda de San Pedro es una festividad popular religiosa celebrada cada 29 de junio en las ciudades de Guarenas y Guatire, del estado Miranda. Este colectivo cultural actualmente cuenta con una sede propia y dicta talleres a colegios y comunidades. Gracias.